Llegas cuando no creía en nada, como luce madrugadas cuando llegas y me refugio en ti Haces que mi alma sienta amor de nuevo, haces que a tu lado ya no sienta miedo Haces que me entregue con cada latido y que no quiera ni un segundo sin estar contigo Haces que mi corazón ya no esté ciego porque puedo ver en ti que esto es amor sincero Haces que te quiero un poco más, llegas y te quiero más de lo que ya te quedó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!